No hay países pobres, hay países empobrecidos. A nuestros pueblos no les falta dinero, les falta despertar, les falta educarse. Hoy presentamos, Países Pobres, Países Ricos. La diferencia entre los países ricos y los países pobres no es la antigüedad. India y Egipto son dos países con cientos de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Israel y Singapur son países jóvenes y son ricos. La gran diferencia entre los países ricos y los países pobres tampoco son los recursos naturales. Pongamos como ejemplo a Japón que, con una pequeña extensión montañosa no apta para la agricultura, logró convertirse en una de las principales economías del mundo. Pero hay otros ejemplos. Suiza no tiene salida al mar, pero una de las mejores flotas navieras del mundo es de ellos. Suiza no siembra cacao, pero exporta el mejor chocolate del mundo. Conclusión. La riqueza de los países no depende de los recursos naturales. Si fuese así, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México fuesen potencias mundiales. La diferencia entre los países ricos y los países pobres es la mentalidad de sus líderes. Al estudiar el comportamiento de la mayoría de las naciones desarrolladas, encontramos que ellos tienen. Número uno, la moral como principio básico. Al ladrón, lo sancionan, no lo premian. Número dos, visión a largo plazo. En los países desarrollados piensan para las próximas generaciones. Aquí nosotros pensamos para el fin de semana. Allá, los líderes se proyectan. Acá, los líderes andan pensando en jalar votos para la próxima campaña. Somos cortoplacistas. Número tres, la responsabilidad a todo nivel. Desde el respeto por la puntualidad hasta tu compromiso con el medio ambiente. Allá la gente guarda la basura en su bolso. Acá la tiramos en la calle. Allá, si te dicen a las nueve de la mañana, es a las nueve de la mañana. Acá es que hay que darles minutos de tolerancia que el tráfico. Y siempre buscamos excusas para justificar nuestra irresponsabilidad. Número cuatro, el deseo de superación. En los países avanzados, la gente quiere crecer. El que abre un pequeño negocio quiere escalarlo. Son ambiciosos. En cambio, en los países pobres suele reinar el conformismo. Abres una tiendita y mueres con tu tiendita. Nunca te capacitas. No planificas para crecer. Número cinco, el respeto a la ley y los reglamentos. En los países avanzados, la ley es la ley. Allá no hay mordidas, tajadas, coimas. Allá el respeto a las normas y a la autoridad es la base de la buena convivencia. Número seis, su amor al trabajo. Los pueblos que salen adelante son pueblos de trabajo, no de flojos. Araganes que quieren ganar sin asumir responsabilidad. Ellos entienden que la base de su riqueza es el trabajo, no un subsidio del gobierno. Número siete, su afán por el ahorro y la inversión. Tanto ahorro como inversión son la base de la economía y el progreso. Incluso hay pueblos en los que la cultura de la gente es comprar todo de contado. Nada de deudas. Simplemente si no puedes comprarlo de contado, todavía no lo mereces. Como vemos, la diferencia entre países pobres y países ricos es la mentalidad de la gente. No es que a nuestro pueblo le falte recursos. Lo que le falta es gente visionaria, líderes honestos y capaces.